Bienvenidos al canal Simonuca con Mosca. En este canal van a encontrar temas relacionados con la recta con mosca. Se llama Simonuca con Mosca. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy te voy a compartir con ustedes el atado de la Cooper John. Pero antes de partir quería mostrarles un kit que encontré. Muchas veces en el canal o en los foros preguntan qué materiales comprar y hacerse de un stock de materiales a veces es muy caro. Sin embargo, en la tienda Fly Fishing Store venden estos kits de atados para distintos tipos de moscas que vienen con casi todo lo necesario. No trae la prensa obviamente, tampoco trae el pegamento, pero pueden atar, vienen para atar 25 moscas, traen las instrucciones. Además un link al video de dónde verlo en YouTube, cómo se ata, el tipo de anzuelo, los materiales vienen en la receta. Les voy a dejar ahí un rato para que después puedan pausar el video si quieren ver la receta. Y como les decía, todos los materiales con la salvedad que la Cooper John se hace con epoxi. Se pone epoxi aquí encima y el epoxi no lo trae. Yo tampoco tengo epoxi, voy a usar el cemento normal basado en agua. Estoy viendo una solución de epoxi bastante barata para atar este tipo de moscas y hacer algunas otras cosas. Todavía no me llega, cuando me llegue obviamente voy a hacer un review. Así que antes de partir, voy a aprovechar de contarles que la Cooper John fue desarrollada por John Barr, un atador y pescador. Estas fueron, los primeros intentos de la Cooper John fueron en 1993. Sin embargo, John Barr estuvo trabajando en el patrón por 3 años. Él recomienda además usar el anzuelo Tiemco 5262, que según él es el mejor anzuelo para atar esta mosca. Y al principio aquí tenía otro tipo de cola, el windcase era natural, en este caso se usa un windcase sintético. Bueno, y lo fue evolucionando hasta lo que la conocemos hoy en día. Incluso unos meses después, recién empezaron a hacerse la Cooper John en otros colores, pero esta es la original. Así es como viene. Ah, lo otro, cuesta alrededor de 12.000 pesos. Yo diría que son como un poquito por ahí de los 20 dólares, por lo tanto sale cada mosca aproximadamente 450 pesos o menos de un dólar. Es una alternativa a comprarlas. Uno se ahorra la mitad de la plata y además aprende a atar distintos patrones. No me acuerdo en la tienda que otros patrones tienen, pero tienen bastantes en donde elegir. Quiero además hacer una salvedad o una observación. Cuando me compré este kit, también aproveché de comprar dos materiales. Y la tienda tuvo la amabilidad de regalarme este hilo que pretendo utilizar en algunas moscas que voy a hacer más adelante. Fly Fishing Store es una tienda chilena. Quiero agradecer a Fly Fishing Store por el gesto. Vamos a abrir el kit. Bueno, trae el característico material que va en la parte de arriba, en el wing case. El cobre. El plomo y los bitheads. El material del wing case. Las plumas. Los biots para la cola. Y el pick-up hair para el abdomen. Además de los anzuelos. 24, me equivoqué. Se pueden hacer 24 moscas. Esto es un anzuelo, vienen en tres tamaños. Por lo tanto, es un kit bastante versátil que me permite más de un tamaño. Eso es bueno porque no lo sabía. Yo pensé que se podían hacer solo 24 en un solo tamaño. Como pueden ver, es una sorpresa agradable este kit. Como les digo, es la primera vez que utilizo uno de estos kits. Porque normalmente los materiales para esta mosca ya los tengo. Pero quise probar el kit porque ya tenía pensado gastar esa plata. Y al no tener el cuello, decidí poder probar el kit. Ahí están las instrucciones de cómo atarlo. Bueno, vamos a comenzar. El kit también trae el hilo necesario para atarlo. En este caso es un size 0 en negro. Estoy probando además una característica en la cama. A ver si es que no hace octofoco y mejora un poco el video. Es una recomendación o una solicitud que me hizo un furero. Vamos a ver si resulta y sale mejor. Para comenzar, recordar, aplastar la rebaba. Seleccionar, bueno en este caso el bit head viene preseleccionado. Por lo tanto, sacamos el bit head que viene en el kit. Introducimos el bit head por el orificio más pequeño. Por la punta del anzuelo. Antes de hacer la base, en este caso vamos a hacer unas vueltas. Con el plomo que venía en el kit. La parte, el plomo se coloca solamente en la parte del tórax. Seleccionamos unas cuantas vueltas con el plomo. Y una vez que terminamos de girarlo. Un, dos, tres, cuatro. Como unas ocho vueltas. Lo presionamos contra el bit head. Después, tomamos nuestro hilo. Hacemos una base. Cortamos el exceso. Y aquí, la receta manda hacer una construcción de hilo. Para hacer una transición suave entre el diámetro del anzuelo. Y el plomo que acabamos de colocar. Una especie de cono, por así decirlo. Muy bien, lo siguiente que se ata es el biot. Este es el biot. Hay que seleccionar, hay que sacar dos. El montaje del biot se realiza con la curvatura natural de la pluma hacia afuera. Se igualan las puntas de las plumas. Y se colocan sobre el anzuelo. La cola, en la copper john, es la mitad del largo del anzuelo. Por lo tanto, medimos más o menos la mitad. Pasamos esa medida. Y latamos. Y las fijamos con el hilo. Nos vamos hacia adelante. Y cortamos solamente lo que sobra justo cuando empieza el tórax. Ok, después de que tenemos puestos los biots. Utilizamos el hilo de cobre que viene en el kit. Para hacer la parte de la famosa copper john. La punta se ata donde termina el plomo y parte el resto del cuerpo. Y se empieza a atar hacia atrás. Cuando llegamos atrás, nos devolvemos con el hilo hacia adelante. Aquí voy a hacer un half hitch knot. El cobre tiene que colocarse las vueltas una a continuación de la otra. Lo más juntas posible. No es necesaria una prensa rotatoria. Pero facilita las cosas. Cuando llegan donde parte el plomo, le dan un par de vueltas. Y después cortan el hilo de cobre con una tijera. O moviéndolo de un lado a otro. A continuación, ocupan el hilo, el thread, para dar una pequeña capa por sobre el plomo. Pequeña solamente para tapar las junturas que se hacen al girar el plomo. Aquí se colocan distintos materiales. El primero que se coloca, el característico flashback, que también viene dentro de los materiales. Es solamente uno. Como pueden ver, es bastante largo. Pero va a servir para atar varias moscas. Tiene que quedar justo al centro del anzuelo, en la parte superior. Hacen los ajustes que estimen necesarios antes de pegar una buena fija con el hilo. Después, va el material sintético, que también viene en el kit. Como les decía, antes se hacía con pluma... Ya no me acuerdo qué tipo de pluma, pero se hacía con una pluma. Que es similar a esta. La ventaja es el sintético, que es más fácil de trabajar. Este material que viene en el kit, trae una parte de atrás que es de papel, que se retira. Pero, para este patrón, pueden cortar una tira de un milímetro. Más o menos, no tiene que ser exacto. Así, retiran la parte de papel. El papel es el blanco. Y, también lo ponen en la parte superior del anzuelo. Porque este material es el wing case. También, deben procurar que quede al centro del anzuelo y lo fijan con su hilo. La siguiente parte es poner las fibras de Peacock Curl, que también vienen en el kit. Si viene casi todo en el kit, salvo la epoxy. Dependiendo del tamaño de la mosca, utilizan una a tres fibras. Para la mosca más grande, el anzuelo número 12, voy a utilizar tres. Cortan una pulgada, más o menos dos centímetros de las puntas, que son más delgadas y frágiles. Y, también, lo fijan en el anzuelo. Aquí, nuevamente, pueden utilizar la prensa giratoria. Yo lo voy a hacer a mano. Da lo mismo, lo que les sea más cómodo. Cuando lleguen al final, atrapan las fibras con dos vueltas. Cortan el exceso. Ya estamos terminando ya. Se utilizan las plumas que vienen en el kit. Encuentro que no vienen muchas, pero estas son las que le dan las patitas a la mosca. Sacan unas cuantas de cada lado y las fijan más o menos del largo de hasta la punta del anzuelo. Sacan otras cuantas, tratando de que sean más o menos similares. Las fijan al otro lado. Cortan el exceso. Poniendo precaución de no cortar el hilo ni las otras plumas. Llevan el win case hacia adelante. Lo fijan con un par de vueltas. Llevan el flash hacia adelante también, tratando de que quede justo al centro. Y lo vuelven a fijar con un par de vueltas. Para, finalmente, cortar el exceso. Terminar con un whip finish y, finalmente, poner epoxi aquí encima. Pero como no tengo, voy a usar el pegamento común. También pueden usar esmalte de uñas, lo que les sea más cómodo. Y con eso terminamos. Como pueden ver, quedó terminada la copper john. Espero que este pegamento que tengo se aclare un poquito cuando seque. Lo que sí me di cuenta al terminar de atar esta mosca, que el tórax me quedó un poco corto. Idealmente, es que se extiende un poquito más, deberían ser dos tercios del largo de la mosca. Y lo otro que me pasó es que, si se pueden apreciar ahí, las plumas del lado derecho me quedaron un poco más largas que el lado izquierdo. Pero, nuevamente, son detalles. No soy un excelente atador. Sin embargo, a las truchas parece no molestarles. Eso es, señores. Espero que este video les haya gustado. El truquito del kit que venden aquí en Chile para tal copper johns. Había sido algo que no conocían y conocieron. Y a lo mejor están interesados en otras moscas. Lo simpático es que vienen anzuelos en 12, 14, 16. No sé si los otros kits traen distintos tamaños de anzuelos. Pero esto es súper útil porque me permite hacer copper johns en distintos tamaños. Y practicar mi atado, por un lado. Por el otro no tener que gastar tanta plata en materiales. Y, incluso, ahorrarme dinero si las comprara directamente en la tienda. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.